3, 2, 1 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Vamos a cantar el día de hoy esta canción, ¿listos? No, 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 debajo de la cama, no, 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 debajo de la silla, no, 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 ay, el perro se lo llevo Mami, ¿dónde está mi zapato? Mami, ¿dónde está mi zapato? Debajo de la mesa, no, 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 debajo de la cama, no, 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 debajo de la silla, no, 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 ay, el perro se lo llevo Una vez más y dice Mami, ¿dónde está mi zapato? Mami, ¿dónde está mi zapato? Debajo de la mesa, no, 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 debajo de la cama, no, no, debajo de la cama, no, no, Debajo de la silla, no, 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 ay, el perro se lo llevo Y ahora vámonos de paseo con la siguiente canción Galopa caballito, galopa sin cesar, galopa ligerito, no vayas a vallar Que mientras tú galopas el prado cruzaré, de pronto en mi casita en el bosque llegaré Estamos caballito, de vuelta en nuestro hogar, cantemos despacito y ahora descansar Galopa caballito, galopa sin cesar, galopa ligerito, no vayas a vallar Que mientras tú galopas el prado cruzaré, de pronto en mi casita en el bosque llegaré Estamos caballito, de vuelta en nuestro hogar, cantemos despacito y ahora descansar Una vez más, listo, escuchamos al caballito Galopa caballito, galopa sin cesar, galopa ligerito, no vayas a vallar Que mientras tú galopas el prado cruzaré, de pronto en mi casita en el bosque llegaré Estamos caballito, de vuelta en nuestro hogar, cantemos despacito y ahora descansar Muy bien chicos, pueden repetir la canción acompañándose de sus instrumentos Pueden utilizar su casa para avanzar y tocar O si son muy pequeños, pueden estar en las piernas de papá o mamá, rebotar Cualquier duda, no escatimen en escribirme a mi correo Que es profelalomusica.com Les mando un saludo, hasta pronto